Con más de tres décadas de trayectoria en televisión, Miguel Pizarro es considerado uno de los talentos más prolíficos que ha visto crecer la televisión latinoamericana Y que han conquistado al público en sus entrañables e icónicos personajes, tales como su inolvidable Loreto en la exitosa telenovela Rubí del año 2004 El intérprete comenzaría a escribir su historia en el medio artístico en el año 1988 cuando debutó en el melodrama Pasión y Poder Y desde ese momento participó en numerosas producciones con muy diversos roles, desde la primera versión de Teresa en el 89 hasta protagonizar Cómplices al rescate y Rayito de Luz Pero años después de que el éxito y los constantes proyectos parecían haberse convertido en aspectos sólidos en la vida del actor Miguel atravesó por uno de los momentos más difíciles, más oscuros en su existencia Cuando una fuerte tristeza lo puso en peligro De acuerdo con reportes, en enero del año 2004, el intérprete intentó dejar su existencia Pero gracias a la ayuda de sus vecinos y amigos, superó su tristeza Estaba pasando por una gran depresión y tristeza De acuerdo con reportes, en el año 2003, Miguel Pizarro había invertido sus ahorros de 5 años en un proyecto para montar la obra El Mago de Oz Esto, teniendo como socios a un par de amigos, sin embargo, los socios lo estafaron al actor Tras lo cual, Pizarro tuvo que enfrentarse a un panorama de deudas y muy desolador Eso hizo que entrar en un momento de mucha tristeza y desconsuelo Pero por fortuna, el intérprete tuvo una recuperación favorable Y poco después del terrible episodio Agradecería a quienes lo apoyaron En sus momentos más difíciles Después de Ruby Iniciaría proyectos en La Fea Más Bella Y Para Volver a Mar En 2010 Actuaría en Triunfo del Amor Y su última telenovela antes de hacer una larga pausa En cuanto a los melodramas Sería en el año 2016 Cuando regresó En la serie de HBO Señor Ávila Así que si quieres saber más De cómo vive Miguel Pizarro Así que te invito a que te sientes, a que te relajes Y disfrutes del siguiente video Y una vez más, gracias por preferirnos Y recuerda Que cada día somos más Y que tú eres nuestra estrella Mis estrellas Y no se les olvide Suscribirse, compartir y darle like Miguel Pizarro Miguel Pizarro Nacería en Córdoba, Veracruz Un 8 de agosto de 1960 Hijo de padre español Y de madre mexicana Tiene tres hermanos A los siete años se fue a España Junto a su familia por el trabajo de su padre Y a los 12 años partiría su madre Pasó toda su infancia y adolescencia en España En lugares como Galicia Madrid Oviedo Y Pontevedra En su etapa final escolar Entró en talleres de teatro en su escuela Al regresar Empezó a hacer papeles pequeños en el teatro Y al cumplir 21 años Decidió quedarse en México Conocido por sus participaciones en telenovelas y películas Iniciaría su carrera artística en la telenovela del productor Carlos Sotomayor Con el nombre Pasión y Poder Por su debut En esa telenovela recibió el premio como mejor actor revelación En los premios TV y novelas del 89 Después siguieron telenovelas como Teresa Amor de nadie Cuando llega el amor Milagro y magia La última esperanza Y la exitosa telenovela La dueña Y otras más En 2004 Miguel Pizarro Quien acababa de participar en la telenovela Velo de novia Invirtió sus ahorros de 5 años en una obra de teatro Que proyectaba una jugosa ganancia Pero sus socios lo traicionaron Y se le llevaron todo el dinero Y huyeron con todo A él solo lo dejaron con deudas Y sin dinero Él se daría cuenta Cuando regresaría de un corto viaje Y toda la escenografía del teatro estaba en su casa Pero se recuperaría Y haría un estupendo papel En rubí De Loreto El fiel Loreto Luego Haría la telenovela para volver a amar Y en 2010 Integró el elenco de la telenovela Triunfo del amor Junto con Victoria Rufo Y Erika Buenfil Luego Se tomaría una pausa Y tras casi una década De no aparecer En papeles protagónicos En la pantalla chica El actor finalmente reapareció Con el papel de Venustiano Antolin En la exitosa serie de Telemundo Señora Acero En su regreso sorprendió luciendo Un look con canas Debutaría también En el elenco de la serie Silvia Pinal frente a ti Y Médicos Línea de Vida Cuando se le preguntó En una entrevista Que si cuál era su personalidad Él dijo que era bien parrandero Que le gustaba alzar el codo Miguel ¿Quién confesaría Que no le gustaban las telenovelas? Lo diría de la siguiente manera A mí no me gusta el melodrama Lo trabajo en vivo En el teatro Pero en la vida real Se me hace chocante Y caer en cosas que no son sinceras No va conmigo Pero la verdad Es que me han ocurrido cosas Muy sinceras y bonitas En las distintas obras Que he hecho Pero más de teatro Me inclino más por el teatro Que por las telenovelas Revelaría el actor Miguel Pizarro En cuanto a su vida personal No se le ha conocido pareja alguna Tampoco tiene hijos Y a sus 60 años Es conocido como uno de los actores Más talentosos y prolíficos Tanto en telenovelas Series Y también en teatro Y además De ser un excelente ser humano Y excelente profesional Así Que sin más preámbulos Te damos gracias Por haber visto este video Y una vez más Gracias por preferirnos Y recuerda Suscríbete Comparte Y dale like Y gracias ¡Gracias!